La mujer más extraordinaria es aquella que ya ha enfrentado juicios, mentiras y humillaciones, pero se ha mantenido firme. Se levantó y demostró a sus miedos que no la definen, ya que está fortalecida por la fe, la valentía y es hija del Dios Todopoderoso. No se trata de suerte en su vida, sino de la presencia constante de Dios, ya sea en momentos turbulentos o en la serenidad. El regazo de Dios siempre ha sido el refugio de esta mujer, y su fuerza es un testimonio del amparo divino. Ella es aquella, la que muchos pueden juzgar, pero pocos la conocen como verdadera guerrera. Sus batallas son conocidas solo por ella y por Dios. Su actitud no es resultado de rudeza, al contrario, exige paciencia y comprensión, ya que ha sido herida y solo acepta a aquellos que comparten los mismos valores en su vida. Su selectividad refleja la búsqueda de relaciones fundamentadas en principios genuinos, o contribuye de manera positiva, o ella prefiere no involucrarse. Esta mujer es mucho para algunos. No es para aquellos que no comprenden la seriedad del compromiso, y no aceptan menos de lo que merece, ya que su valía es reconocida por estándares divinos. La mujer más extraordinaria que existe, sin duda es aquella que ya ha sido herida y maltratada, pero encuentra consuelo y fuerza en Cristo.